El Coyhaique 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 Hace un tiempo atrás tuvimos la idea en un encuentro en Coyhaique de hacer esta red de conectarnos incluso lo conversamos delante en la previa de hacer esta red y conectarnos con los músicos y tener esta cercanía porque eso es lo que nos está faltando que perdurar en el tiempo también tiene que ver con la cercanía que tengamos entre los músicos y también la valoración que le demos a cada uno del trabajo para donde no hay